¿Cómo saber si le gustas? Foto, UNSPLASH El cuerpo es tu mejor aliado a la hora de investigar qué tanto le interesas a un chico ya que según psicólogos, los humanos tendemos a lanzar señales a través de él cuando nos sentimos atraídos por alguien. Hoy te vamos a explicar cuáles son los movimientos casi imperceptible que él realiza cuando lo traes loco. Un hombre que se siente atraído por ti siempre te mirará a los ojos y en especial, mirará a tus ojos y labios cuando le estés hablando, si te mira a los ojos y a la boca, es buena señal, asegura. Alberto Hidalgo, psicólogo y autor de Psicología y Seducción, además de ser autor del blog de Men's Health, el gran seductor, si te mira de forma rápida y aparta sus ojos cuando hacen contacto visual, más puntos a tu favor todavía. Fíjate en detalles muy sutiles, si le brillan más los ojos y se le dilatan las pupilas, o si sonroja e inquieta cuando hablas, se trata de gestos inequívocos de que más que tilín, le haces tolón tolón. La posición de su cuerpo memoriza la máxima, la proximidad figurada se muestra literalmente, cuanto más cerca esté su cuerpo respecto al tuyo, mucho mejor, apunta Hidalgo. Sobre todo si sus labios están próximos a los tuyos. Más gestos que presagina un triunfo inminente, si te agarra de la cintura o se sienta encima de ti, pero cuidado, no te emociones. Antes de sacar conclusiones precipitadas, comprueba si esto lo haces solo contigo. Ten cuenta que hay personas a las que sencillamente les gusta el contacto físico, si te muestra el cuerpo de lado, es menos probable que le gustes, añade el psicólogo. En cambio, si te hace el espejo la cosa cambia, y para bien, es decir, que te imita y cambia de postura cuando tú cambias la tuya, que aclara Hidalgo. Foto. Un splas o mejor dicho, el grado de inclinación de su testa, pero olvídate de la escuadra y el cartabón, tampoco hace falta ponerse tan técnico. Solo tienes que fijarte si, te mira inclinando la cabeza hacia un lado o moviéndola de un lado al otro, mostrando el cuello, tal y como informa Alberto Hidalgo. Las caricias el hecho de que, te haga una caricia o te toque, aunque sea levemente, es buena señal, la prueba del algodón, tócale discretamente un brazo. Si ella hace lo propio, vamos que te regala un toquecito justo después del tuyo, las probabilidades suben como la espuma. Estudia también si se acaricia el pelo, los brazos o las manos mientras habla contigo, sus palabras o forma de actuar cuando habla contigo también puede arrojarte poderosas pistas sobre tus posibilidades. Todo se reduce a un par de cosas, interés y justificaciones, quédate con la copla y apúntate un tanto si te hace preguntas interesándote por ti y tu vida, si tienes hermanos, dice Alberto Hidalgo, y, sobre todo, cómo te ha ido con antiguas novias, cómo saber que le gustas, cómo enamorar los señales que envía cuando te ama. ¡Gracias!